Muy buenas tardes a toda la gente linda del Gran Buenos Aires y de la región que nos acompañan todos los días detrás de la pantalla y también en el canal de Canal Provincial que es www.canalprovincial.com.ar Ahí nos pueden ver a través de todo el mundo y también por la página de YouTube, obviamente. Ponen Canal Provincial, buscan noticias de la región y la fecha que quieren volver a ver y nos pueden encontrar ahí. Mi nombre es Romina Mori y en el día de hoy estoy a cargo de la conducción de noticias de la región. ¿Qué le parece, señor director, si vamos a los títulos? Estos son los títulos. Bella Vista. Golpe de tensión arrasó con todo. Decenas de familias afectadas por una suba repentina de electricidad. Moreno. Constantes robos en una escuela. Se trata de la escuela rural número 5 de Cuartel V. Cosé sepas. Espacio verde recuperado. Antes había un basural. Ahora limpieza y naturaleza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y así comenzaba este noticiero, con estos títulos. Y ahora llegó la hora de contar noticia por noticia. No vamos a la localidad de Bellavista, una triste noticia. Golpe de tensión arrasó con todo. Decenas de familias afectadas por una suba repentina de electricidad. Nosotros tenemos notas con los vecinos de la calle Francia al 500 que nos cuentan mejor. Estaba mi hijo en el living con el televisor. Y yo en la cocina que justo había puesto el horno eléctrico. Y empezó a pestañear la luz. Y me voy para el living y le digo a mi hijo, está pestañeando la luz. Cuando le digo así, explota el televisor. Vengo a la cocina y el horno eléctrico sacando humo por todos lados. ¿Cuándo fue eso? El miércoles más o menos a las cinco y media. Hubo una suba de tensión que le arruinó todo. La luz subía y bajaba así, pero segundos. Bueno, yo voy a la... Me asusté, me fui para el living que estaba mi hijo. Y justo que le digo explotó. Y mi hijo dice, mamá, una explosión, ¡pum! Y dice mi hijo, fue el televisor que explotó. Y me vengo a la cocina y estaba sacando humo el horno que había puesto. Sí, bueno, vecino, ¿también lo mismo te pasó vos? Lo mismo, sí, sí. Estaba en casa y explotó la bombita. Empezó a salir humo de la heladera. Y me quemó, sí, me quemó aire, heladera, televisor, lamparitas. A vecinos le quemó toda la instalación eléctrica. A mi vecina aire. ¿Qué es lo que pasó? Se soltó un neutro de Avenida Francia al 700, donde está la casona de los McKinley. Donde firman películas, publicidades. Se ve que, no sé si habrán tocado o algo, yo sé que tocan ahí la energía. Justo se soltó el neutro de ese palo de esa casa. Porque yo hablé con la cuadrilla de Enor, que estaban ahí. Y el problema fue ahí. Se soltó el neutro, que es raro que se suelte, pero se soltó y se fue la energía de 220 a 480. ¿Ahora qué van a hacer? Y fuimos a hacer el reclamo de Enor, pero Enor dicen que nos van a pagar el 50% nada más. ¿Vecina, usted también sufrió daño? Sí, sí, sí. Y yo el aire acondicionado. Primero empezaron las lamparitas a titilear y dije, ay, qué raro esto, qué sé yo. Bueno, me comuniqué con una vecina y me dijo que ella ya directamente no tenía luz. ¿Ustedes tuvieron que reparar todas estas cosas? No puedo, no podría. No podemos reparar. En realidad no, porque acá dicen el papel que nos dieron de Enor, acá que tenemos que llenar, dice abajo, que para efectuar dicho reclamo es necesario que el cliente conserve aquellos artefactos dañados para poder realizar un análisis sobre los mismos para su reparación. O sea, yo tengo que hacer un presupuesto con un técnico. Ellos me manden un inspector, de hecho, para saber si yo lo que estoy diciendo es cierto que se me quemaron las cosas. ¿Sin atato, sin heladera, sin teléfono? Nada, sin nada. Hasta que ellos me manden un inspector. Recordame las calles de los vecinos que fueron afectados. Y todo acá, todo sobre el corredor, avenida Francia, el 500 hasta el 700, más o menos, creo, 700, 800. Y seguimos en Noticias de la Región y ahora llegó la hora de saludar a nuestros panelistas del día de hoy y al invitado tan especial que tenemos en este día. Voy a empezar saludando a mi izquierda, que tenemos a alguien que ya conocen y ven todos los días, al doctor profesor Víctor Salazar. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, un placer estar nuevamente aquí en Canal Provincial. Y bueno, como decimos muy bien, tenemos a Vincent, por supuesto. Y nada más y nada menos, es el honor de tener también al inspector jefe distrital de José C. Paz, licenciado Adrián Martínez. Así que un programón. Muy bien, Víctor. Y ahora vamos a saludar a nuestro panelista, invitado de mi derecha. Tenemos, ni más ni menos, al crack de la inteligencia artificial. Ni más ni menos que es Vicente Gómez del Río. Bienvenido, Vicente. ¿Cómo estás? Todo bien, la verdad. Bastante contento de estar acá. Por fin, por fin de estar acá presencial. Y hoy sí que toca hablar de nuevas cosas, de inteligencia artificial. Y lo único que puedo decir de este segmento que se viene es que Google tiene una nueva inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Vicente. Y como muy bien mencionaba anteriormente Víctor, y como vemos a la derecha de Vicente, tenemos al invitado especial del día que es el licenciado Adrián Martínez, inspector jefe distrital de José C. Paz. ¿Cómo estás, Adrián? Muchísimas gracias por venir a Noticias de la Región. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Gracias, Romina, por la invitación. Y gracias, Víctor, también. Es un honor, un honor formar parte de este panel. Y bueno, a la brevedad le estaré contando algunas de las cuestiones que hace a la educación de nuestro distrito, de José C. Paz. Muchísimas gracias. Y quiero mandar un saludito muy especial a Teresa, que es la abuela de un conocido, que en el día de hoy estaba sintiéndose un poquito mal, así que desde acá de Noticias de la Región y Canal Provincial, le mandamos un beso enorme y que ojalá se mejore. Y nosotros tenemos que seguir con más noticias. Nos vamos a la localidad de Moreno. Constantes robos en una escuela. Se trata de la escuela rural número 5 de Cuartel V. Nosotros tenemos noticias con las familias que nos cuentan mejor. Una cantidad ya innumerable de robos están sufriendo. Así es. Ya en menos de un mes, o sea, menos de dos meses, son casi ocho robos. Vienen a arreglarlo, vienen a arreglar las ventanas, las puertas, pero siguen ingresando. Porque es un lugar, como usted ve, muy alejado y no hay un casero. Nosotros lo que venimos reclamando es un casero. Alguien que se quede a cuidar la escuela como teníamos antes. Claro, porque antes había caseros. Antes había caseros, sí. Y eso es lo que pedimos. Y lo recalcamos. Es más, el lunes vamos a ir a volver a llevar la nota que ya habían llevado pidiendo un casero. Porque es muy constante. Dejamos de hacer las rondas porque hace mucho frío y no podemos estar toda la noche. Hay familias que no pueden. Y bueno, los delincuentes siguen ingresando. También robaron en la secundaria. Hoy amaneció la secundaria. Pusieron cámaras, ¿no? Pero entraron en la secundaria de vuelta. Hoy. Con cámara y todo. ¿Cómo es tu nombre? Janina. Janina, ¿qué se roban? De todo. Primero empezaron con los cables, la campana de bronce, la comida de los chicos, que es lo más importante. Vienen y roban artículos de la cocina. Hoy que se entraron y se robaron en la secundaria las computadoras. Y todo lo que pueden ver es que se roban. Los reflectores de luces que vinieron y pusieron los robaron también. Así que todo lo que encuentran lo agarran. El termotanque. El termotanque también ayer. Bueno, a ver, es insostenible la situación. Es insostenible. Al quinto robo que se ocasionó, habíamos un grupo de padres, nos habíamos juntado para hacer ronda. Fuera de la escuela, nos juntábamos en la noche, de 7 a 7 de la mañana. Para que así tal vez las autoridades nos escuchen. Porque ya, por intervenir a la directora, vienen haciendo denuncias y tras denuncias a las autoridades que pertenecen. Pero hasta ahora no tenemos. Nos dan como para callarnos la boca. Nos dan pequeñeces cosas. Pero no es dable que hasta hoy que amanecimos, secundario ha sido robado. Ocho veces. Primario, secundario. Estamos siendo afectados. Nosotros como padres pedimos. Y como persona que vivo por esta zona. Estamos siendo atacados por los chorros y las autoridades, la policía, la policía urbana no hace caso omiso. O es que ellos están en convenio con los chorros para que nos destruyan. Yo vivo acá hace 3 años, mi nena estudia en esta escuela y es doloroso. Porque hay otros niños que vienen a la escuela, tanto a estudiar como a comer acá. ¿Por qué? Porque es una escuela que da el almuerzo a los chicos, el desayuno, el almuerzo. Porque muchos padres no tienen. Hay muchos padres de bajos recursos que necesitan de ese apoyo de comida que nos dan. Pero se nos están robando todo. Y seguimos en Noticias de la Región. Y si usted se quiere comunicar con Canal Provincial, lo puede ser al 1170-077777 o a cualquier red social de Canal Provincial que en el transcurso del noticiero se las vamos a ir diciendo. Y déjenme mandar otro saludo especial a las personitas que nos están acompañando del otro lado. Especialmente a Den y a Eli que también nos están bancando. Así que un saludo para ellos dos. Y nosotros tenemos que seguir con Manosticias y nos vamos a la localidad de José C. Paz. Y yo creo que es una nota muy linda porque hace un tiempo veíamos que en este lugar había un basural. Pero ahora hay un espacio verde recuperado. Ahora es limpieza y naturaleza. Está ubicado en Avenida Remigio López, Ex Sarmiento y Castro Barro. Nosotros tenemos nota con Maxi que es un vecino agradecido que nos cuenta mejor. Y nos encontramos con Maxi, un vecino al cual volvemos a encontrar. Maxi, contame. Hoy tenés una linda noticia para contarnos, ¿verdad? La verdad que sí. La verdad que muy contento en el barrio porque, bueno, hace dos semanas atrás era en la esquina todo un basural. Habían quemado un vehículo acá enfrente. Los postes de luz estaban quemados y desde ayer los chicos de la municipalidad y juntamente con Edenor trabajaron en conjunto para, digamos, bueno, darle una nueva vista al barrio, ¿no? Contame, ¿qué calles son? Esto es Avenida Sarmiento y Castro Barros. Realmente ha cambiado para bien. Incluso hay canteros con plantas, cartelitos. La verdad que estamos muy contentos. Sí, la verdad que hoy a la mañana me levanté, vi los chicos trabajando y, nada, estaba feliz. Ahora, Maxi, ¿te acordás cuando nos llamaste al 11777777 para contarnos del auto incendiado, de la basura? Estabas muy preocupado y ahora te vemos feliz. Claro, claro que sí. O sea, es un cambio para el barrio. O sea, de encontrarse todos los días con animales muertos, bolsas de basura, ramas y un montón de desperdicio, a tener hoy canteros con plantas y carteles de no tirar basura, nada, un espectáculo, la verdad. Sabemos que antes el municipio limpiaba, pero venían inescrupulosos y seguían tirando, ¿no? De hecho, así apareció el auto. Así es, así es. Creo que, bueno, el auto a raíz del decidio que había en la cuadra, aprovecharon a dejarlo, pero bueno. ¿Qué dicen los demás vecinos? Contento, contento, también están todos contentos. Los chicos de obra, que nada, un saludo especial a la gente de obra de la municipalidad. Se pusieron la 10, como quien dice, ¿no? ¿Qué le dirán a los vecinos ahora que tienen este lugar tan lindo? Bueno, no, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y esperemos que perdure. Bueno, yo ya me puse en campaña con el hombre de acá también en regar las plantas y darle también continuidad. Esto no para que no... Eso es involucrarse. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. La verdad que es fenómeno. Bueno, nos ponemos muy contentos de recordarme las calles aquí en José Cepaz. Bueno, esto es Avenida Sarmiento y Castro Barros. Y desde Canal Provincial y Noticias de la Región, queremos agradecerle a la municipalidad de José Cepaz por escuchar los reclamos de los vecinos y hacer posible que todo tenga una solución. Nosotros seguimos con más noticias y ahora tenemos noticias breves y en placas. Luján, un incendio provocó importantes pérdidas en el barrio Zapiola. En total, cuatro unidades de los bomberos voluntarios acudieron alrededor de las 16 a Quilmes y Capitán Luján, en el barrio Zapiola, ya que se produjo un incendio en una propiedad y el fuego llegó y se expandió y afectó otras edificaciones. Según informaron desde bomberos voluntarios, el incendio se generó en una vivienda y luego las llamas se expandieron a un quincho y un depósito que funcionaba como negocio. Si bien por el momento se desconocen las causas que dieron inicio al siniestro, las llamas se expandieron rápidamente y cuando los servicios públicos llegaron al lugar, el incendio ya estaba declarado. Por eso, y a pesar de un gran trabajo que demandó alrededor de una hora, el fuego provocó importantes pérdidas materiales. Sin embargo, no hubo que lamentar víctimas. Y seguimos en Noticias de la Región y nos vamos a la localidad de Muniz y a un tema que venimos hablando todos los días, el frío polar. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo afecta las plantas? Para eso tenemos una respuesta y que es Ricardo que nos cuenta los cuidados y consejos básicos para cuidarlas. Frío polar, heladas, todo blanco, escarcha, ¿cómo afecta esto a las plantas? Y hay plantas que más o menos se fueron acostumbrando, otras, bueno, las sufren bastante porque el frío es bastante fuerte este año, ¿no? Hay plantas que se quema, se quema la hoja, pero después vuelven a brotar, sí. ¿Hay alguna manera de protegerlas? Hay una tela especial que venden, que se expande arriba de la planta y eso es como que la apacigua un poquito la helada. ¿Y cuándo hay que ponerla? ¿Todo el día? Eso se puede dejar todo el día porque es una tela blanca y pasa la luz y todo, así que algunos las recogen de día y después la vuelven a poner de noche, ¿no? De vuelta. Hay mucha gente que le pone un nylon, un plástico, ¿arriba eso está bien? Sí, pero al ser nylon tiene que ser un poquito retirada de la planta, no es como la tela que se pone arriba de la planta. Ahora, el que salió a la mañana temprano y quiso pisar el pasto que ha sembrado, ¿se dio cuenta que, bueno, qué pasa con el pasto sembrado, si los panes de pasto? Si lo pisa es donde queda más marcado, si no lo pisa es como que, igual que las hojas, si la toca es como que se deteriora más, si no la toca, bueno, después... ¿En el caso del pasto se pierde ese pasto, se seca o la raíz sigue? Bueno, la raíz, generalmente si es un pasto tipo gramiña, esas cosas, queda, ¿no? Después vuelve a brotar, lo que se quema es la hoja de arriba, lo que está sobresalido sobre la tierra. Por último, ¿plantas que resisten el frío o por lo menos que son amigables al frío? Y ahora hay violeta de los alpes, hay pensamiento, hay prímula, que son plantas de invierno, esas. ¿En cuanto al riego, en invierno las plantas? Y siempre el riego es que cuando la tierra está seca. No, no, no es cuestión de que porque la regaban una vez por semana hay que seguir regándola una vez por semana, ¿no? Así que el riego es relativo según los lugares. Hay lugares que corre más viento, entonces se seca más rápido. Y ahora tenemos uno de los segmentos más esperados de la semana. El segmento de inteligencia artificial, ni más ni menos, de la mano de Vicente Gómez de Río, de tan solo 15 años. Así que le damos nuevamente la bienvenida y que cuente otra vez de lo que va a hablar en el día de hoy. Porque al principio del noticiero, y un adelanto, pero si usted se unió recién a lo que es noticias de la región, él va a volver a contar. Hola Vicente, ¿cómo estás? Hola Romy, ¿cómo estás? Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de una inteligencia artificial que se podría decir que es 100% propiedad de Google. Porque debido a OpenAI y a todas estas empresas que estuvieron desarrollando inteligencias artificiales, Google dijo, yo también quiero, yo también voy a lanzar las mías. Y es por eso que hoy vamos a estar hablando de una inteligencia artificial muy inteligente al nivel de chat GPT-4, se podría decir, que es Gemini. Esta inteligencia artificial que no tiene sitio web, debido a que es 100% de Google, es prácticamente, como no tiene el poder de chat GPT-4, pero tiene un conocimiento, o se podría decir que es igual a chat GPT-3.5, debido a que más allá de tener suficiente inteligencia para responder muchas nuestras dudas, esta misma hay cosas con las que se extiende demasiado y no nos comprende. Bueno, esta podría decir que es la interfaz inicial en la cual nosotros, cuando ingresamos a Gemini, nosotros, bueno, estamos observando todo lo que es el panel para escribir, las sugerencias que te da para que vos le preguntes y la inteligencia artificial te responda como un modo de prueba para después vos escribir lo que vos quieras. Eso te iba a preguntar, o sea, esas son unas sugerencias, pero yo en el chat puedo poner cualquier cosa. Exactamente, esas son simples sugerencias para probar y decir qué tan inteligente es la inteligencia artificial. Y después nosotros podemos preguntarle lo que queramos, ¿me entienden? Bueno, nosotros ahí estamos viendo una descripción de lo que es Gemini, que es algo que yo le pregunté, le puse que me cuente un poco, le puse ahí, pero ahí... Le pediste una dirección, ¿puede ser? Exacto, sí, le pedí una dirección, ¿por qué? Porque al ser Gemini, esta lo que tiene es capacidad de usar todas las aplicaciones que cuenta Google, y esta incluye Google Maps. Entonces, yo le pregunté sobre NoShap, ahí estamos viendo el mapa, y anteriormente vimos una breve descripción de horarios, de todo lo que nos puede contar de lo que es Gemini sobre NoShap, que es este local de hamburguesas que yo le quise preguntar para probar si... Funcionaba el Google Maps. Exactamente. Te hago una consulta, dicen, vos decís que esta aplicación tiene incluida Google Maps, ¿tiene otras cosas incluidas? O sea, como una agenda de contactos, capaz que le pones, hola, ¿me podés dar el número de, no sé, de mi mamá? ¿Te lo da o no? No, debido a eso, está complicado por privacidad. Claro, por eso pregunto. Eso va más allá, eso ya es privacidad del usuario. Esto, Google Maps solo te puede dar direcciones. Si vos le preguntás cómo llegar a un lugar, no te lo va a decir porque no tiene acceso a tu ubicación. Solo te pone, por ejemplo, como vos preguntaste, ¿dónde está ubicado NoShap? Y te dio la dirección exacta, no es que te dijo, podés agarrar este camino. Dirección exacta. Muy bien. Y te hago una consulta. Esto es para todos los teléfonos. ¿Android y iOS? Android y iOS. Aunque yo creo que es mejor para Android porque Gemini, a ser de Google, los de Android lo que tienen es el Google Assistant y el Gemini lo que hace es reemplazar el Google Assistant. Así que lo que tienen los de Android es la ventaja de tener una inteligencia artificial en la palma de sus manos. O sea que si lo recomendás, lo recomendás para Android. Exactamente. O sea, lo pueden usar los iOS, pero como veníamos viendo las últimas semanas, hay otro para iOS que es especialmente para ellos. Entonces, este, aunque sea para los dos, lo recomendás solo para Android. Yo lo recomiendo exactamente para usuarios que tienen Android. Le digo que lo que tiene el iOS, el iOS este, es que nosotros vamos a tener que comprar un nuevo dispositivo para poder tener esta capacidad de inteligencia artificial. En cambio, con el Android lo que vamos a tener es la inteligencia artificial siempre. No importa el modelo, va a estar ahí para que nosotros podamos preguntarle lo que nosotros queramos prácticamente. Muy bien, Vicente. ¿Algo más que quieras agregar para tu segmento? Yo creo que para mi segmento no. Ya creo que en esto estamos terminando con inteligencia artificial, pero creo que quiero agregar algo con mi segmento de deportes. Que es que este fin de semana tenemos la final de la Copa América y de la Eurocopa. Así que no me queda nada más que decir que suerte a Argentina y a España también por ahí. Muy bien, Vicente. Para finalizar, da tus redes sociales ya que tus fieles seguidores a veces lo piden. Exactamente. Bueno, podemos arrancar con mi Instagram que es VicenteGómezDelRío-Bajo. Después podemos ir con mi TikTok, VicenteGDR. Y por último, con mi Twitch que es VigómezDelRío-VigómezDelRío-TodoJunto. Muy bien, ¿y hoy vas a estar transmitiendo? Hoy voy a estar transmitiendo, exactamente. Muy bien, muchísimas gracias Vicente por la información que trajiste en el día de hoy. Y bueno, te mando un saludo y nos estamos reencontrando la próxima semana, ¿no es así? Sí, exactamente, la verdad, un placer haber compartido este espacio con vos. Y nosotros seguimos de Noticias de la Región y nos vamos a la localidad de Bellavista. Alta tensión. Lo veíamos al principio en los títulos. Bueno, pasó exactamente lo mismo. Sufrieron la quemadura de electrodomésticos y esperan que Denor les dé una respuesta. Nosotros tenemos nota con los vecinos de la calle Los Calchaquíes que nos cuentan mejor. Nos encontramos en Bellavista, en la calle Calchaquíes y las vías y los vecinos de aquí, de esta cuadra, nos van a contar que tuvieron un grave problema eléctrico. Muy grave, en la tormenta que estuvo la semana pasada. A nosotros se nos quemó el televisor y cuatro o cinco luces. Y los vecinos también tuvieron esos problemas. ¿Por una sobretensión? Exactamente, un golpe de tensión fuerte. Acá el vecino y acá el auto no están, pero también tienen un problema con un televisor. Pegado a nosotros, este señor que vive pegado a nosotros también. Lo que pasa es que no está en este momento el hijo para que diga todo lo que se le quemó. Porque arriba vive. Mi hijo vive arriba de donde vivimos. Bueno, ese le quemó la computadora. Y los tres modos, sí. A ver, ¿tienen miedo? ¿Qué pasó? ¿Lo pudieron arreglar? ¿Hicieron el reclamo? Lo llevó a arreglar, pagó 28 mil pesos y las cuatro lamparitas que se... No fue culpa de ustedes, fue... No, no. Fue culpa, pero un montón de vecinos. Si ustedes siguen las cuadras van a ver todos los vecinos que tienen ese problema. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a hacer un reclamo a Denon? Nosotros hicimos un reclamo por teléfono. ¿Qué le dijeron? Que iban a ver... Que nos mandaban la nota por mail para que llenáramos, pero no nos mandaron nada. Mientras tanto, el artefacto que a ustedes se les rompió y lo que pagaron, ¿qué pasa? Claro, eso es lo que pasa. Es lo que queremos recuperar. Por lo menos los 28 mil pesos. Y tengo la boletita también de las lámparas de ese mismo día, del día 3. ¿Y la heladera se salvó? ¿Cómo? ¿La heladera se salvó? Se salvó la heladera, sí, sí, sí. Gracias a Dios que se salvó la heladera. Y otros vecinos que se quedaron sin heladera. Que tenemos vecinos que no están en este momento. Según la información, más de 400 voltios de tensión. Cuando lo normal es 220. Claro, pero fuertísimo. Fuertísimo. Nosotros lo voy a ir con pac y chao. Y seguimos en Noticias de la Región. Y usted se quiere comunicar con la producción del canal. Lo puede hacer al 11707777. O a cualquier red social de Canal Provincial. Como es Instagram, que es Canal Provincial OK. Como es Twitter o X, que es Provincial OK. Y si no, como es Facebook, que es Canal Provincial. Ahí nos envía la información o el mensajito. Y nosotros se la vamos a estar derivando al periodista que esté en la calle. Y si usted nos quiere ver en vivo a través de la página web. Lo puede hacer a través de www.canalprovincial.com.ar. Y si no, a través de nuestra plataforma YouTube. Que es Canal Provincial. Pone Noticias de la Región. Y nos puede volver a ver. Nosotros seguimos con más noticias. Y nos vamos a Economía. Mercado inmobiliario en movimiento. Se reactivaron las ventas gracias a los créditos hipotecarios. Nosotros tenemos nota con Diego, que nos cuenta mejor. Hay muchas novedades. Entre ellas, ¿se quitaron impuestos que tienen que ver cuando se hace una transacción en la vivienda? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Sí, se quitó el impuesto a la transferencia del inmueble, el ITI. Era el 1,5 del valor de escrituración. Así que es una quita importante al valor de escritura. Bueno, ¿y eso impulsa que haya más ventas, que haya más movimiento? Sí, a ver, no justamente eso. Sí baja los costos. La escritura realmente se había vuelto muy cara para pagar, para el comprador, para el vendedor. Este es un impuesto que beneficia al vendedor en este caso porque era el impuesto a la transferencia. El vendedor tenía que pagar un impuesto. Pero sí hay mucho, a ver, con esto de los créditos, hay muchísima más consulta. Estamos hablando de los créditos hipotecarios, ¿no? ¿En qué quedó? Créditos hipotecarios están, todos los bancos ya ahora están compitiendo. La competencia es muy fuerte, así que vayan a averiguar en su banco, vayan con su recibo de sueldo al banco donde son clientes que van a tener una tasa preferencial y van a tener más facilidades para la obtención del crédito. ¿Y los requisitos siguen siendo los mismos para todos los bancos? Hablo del tema de escrituras y otros montos. No todos los bancos tienen los mismos requisitos. Hay algunos bancos que te piden planos, otros que no te piden planos, así que eso tienen que averiguar. ¿El valor de las propiedades en venta aumentó? Todavía no, pero se va a ver volcado en los próximos, no sé si meses, el hecho de que, claro, al aumentar la cantidad de oferentes que hay en la compra, eso va a hacer que las propiedades aumenten. Por ejemplo, una persona que ceñó algo y no concretó, tiempo después viene por eso y ya tiene otro valor. No, no, no. Todo aquel que tiene operaciones en curso, obviamente, siguen con los mismos montos, eso no se va a cambiar. Yo no creo que sea algo que se modifique en lo inmediato. Sí nos ha pasado de por ahí tener alguna reserva de compra con una oferta y que nos aumentó en ese momento el propietario. Eso sí nos pasa, pero no es algo generalizado. Todavía no es que te puedo decir, mirá, José, tenemos un 10% más, un 20% o un 30% más los valores generalizados. Con respecto a los alquileres, ¿valores y demanda subió también? La demanda no tanto. La verdad que el que estaba buscando alquiler y tiene la posibilidad de obtener un crédito bancario, obviamente que se volcó para el crédito y no para el alquiler. Y eso hizo que las propiedades sí haya más posibilidades de alquilar. ¿Cuál es la zona, lo último? Un alquiler, dos ambientes. Tenés de todo, mirá, José C. Paz en 250.000 pesos y San Miguel en 350.000 pesos y Bellavista a partir de los 500.000 pesos. Y seguimos en Noticias de la Región y ahora tenemos noticias breves y en placa. Campana. Hasta el lunes 15 está abierta la inscripción al Festival Federal de Tango. Habrá competencias en cuatro categorías que son Tango Pista, de 18 a 50 años. Tango Señor, de 51 años en adelante. Milonga y Milonga Señor. Las parejas de todo el país interesadas podrán inscribirse de manera online. La participación es gratuita y habrá importantes premios, informaron desde el municipio. Hasta este lunes 15 de julio está abierta la inscripción al Festival Federal de Tango. Informaron desde la educación de inclusión, educación y cultura del municipio. El evento se desarrollará el sábado 27 de julio en el gimnasio del Colegio Damante Alighieri. Luis Costa 1321 es la dirección. Con entrada libre y gratuita. Y nos vamos a la localidad de Muniz. Llegó el invierno y aumentó la venta de lanas. La ola polar mueve el mercado y tejer prendas es más económico que comprarlas. Nosotros tenemos notas con una comerciante de nombre Mónica que nos cuenta mejor. Y en medio de una ola polar, digo, ¿quién no piensa en algo bien abrigado o tejido con una buena lana? Exacto. Ahora estamos mucho con los tejidos y he notado en esta temporada que muchas chicas quieren largarse a tejer. Y eso es buenísimo porque en vez de ocuparse en otras cosas, están con una bufanda, con una gorrita. Y bueno, ahora están mucho con los muñequitos estos de los gurumis. Y bueno, estas películas que están saliendo, todo eso nos ayuda. Nos ayuda porque todo va con tejido. Claro. Y por ejemplo, a ver, la lana, ¿cuánto está el kilo? Por medio. Mirá, la mantengo. No voy a dar el aumento último que me mandaron de la fábrica. Muy bueno, absorbés el aumento. Lo dejo, lo dejo. Vamos a continuar. En 25.000 el kilo. Y bueno, se sabe que se vende desde 100 gramos en adelante, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que vamos a seguir así sin el aumento. Bueno, contame, a ver, ¿qué tipo de lana se está llevando la gente? Porque evidentemente hay un amplio margen, ¿no? De formas. Mirá, el caso es así. Vos tenés el cashmilon, que es la más común, digamos. Y después pasás a edificar y después tenés otro tipo de lana, como tenés el pura lana también. Pero la gente elige a veces esa lana un poquito cara. ¿Por qué? Porque si van a comprarlo, se encuentra con que lo pagan tres veces más. Debe hacerlo uno. Te pone amor. Toda la vida. Y lo hacés como vos querés. Por ejemplo, para un suéter o una bufanda, ¿cuánto hace falta comprar? Por ejemplo, como vos, por ejemplo, grande, que sos alto, ponele con 600, 700 gramos, te haces un lindo pullover. ¿En precio? Y calcularle más o menos 19.000 pesos. Más barato que uno comprar. Claro, vos nunca te vas a hacer con un kilo de lana. Uno dice el kilo, pero vos en un pullover podés gastar entre 600 o 700 gramos. Todo esto que me estás contando, ¿ayuda un poco a las ventas que venían flojas? Sí, muchísimo. Y el frío nos ayuda. Esta ola polar que sigue un poquito más, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, linda gente? Estamos aquí en nuestro puesto de trabajo, como siempre. Y claro, llega el segmento importante de las entrevistas. Y en este caso estamos muchísimo con entrevistados que tienen relación con la educación. Es un momento importantísimo para la educación de la provincia de Buenos Aires. Y queremos seguir indagando a quienes son partícipes de ese ámbito cotidianamente. Entonces, para que la gente vaya entendiendo todos los pormenores. Para que vaya comprendiendo qué es todo este... Yo no digo cambio general, sino aditamentos positivos para la educación. Por eso tenemos presente al profesor, jefe distrital, estoy hablando de inspectora, además. Jefe distrital de José C. Paz, de las escuelas de gestión pública. Estoy hablando del profesor Adrián Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Profesor, ahí tiene la cámara usted, la del medio. Y la pregunta ya prácticamente al hacer la introducción está hecha, ¿no? Hoy la visita, hubo una reunión importante en José C. Paz, ¿por qué no nos cuenta? Bueno, en Malvinas, Argentina. Bueno, en José C. Paz hubo una. En Malvinas estuvo la presencia también del director general, ¿no? Con rango de ministro. Estoy hablando del director general de educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto, profesor Alberto Cilioni. Bien. Comenzamos por la que tuvimos hoy en el turno de la mañana. A media mañana, la Universidad Nacional de José C. Paz recibió a los directores de los centros de formación profesional y tuvimos el honor de contar con la presencia del director provincial de Educación Técnica Provincial, el profesor de CICI. Lo cierto que, bueno, que fue una jornada de trabajo donde viene articulando la universidad con los centros de formación profesional para generar, en definitiva, mejores prácticas, mejores aprendizajes en la comunidad de estudiantes que participan de ese modelo de educación. Y luego, por la tarde, en la ciudad de Malvinas, Argentina, tuvimos el honor de contar con, bueno, con el director general Alberto Cilioni, el subsecretario Pablo Urquiza, también estuvo presente el director provincial de los consejos escolares y acompañó el señor intendente de la localidad de Malvinas, Argentina, León Arrini. Bueno, lo cierto de ese encuentro tenía que ver con la presentación de un libro que, en definitiva, nos hace un recuento de lo que ha hecho la gestión en estos últimos cuatro o cinco años que ya estamos cursando, ¿no?, incluido esos dos años fatídicos que tuvimos de pandemia, que, bueno, que hoy estamos recomponiéndonos desde el sistema educativo. Licenciado, ¿por qué no nos explica un poquito, o nos hace un resumen, de la importancia que tienen de reivindicar la educación en la provincia de Buenos Aires? Bueno, a ver, la educación, en definitiva, es la que, el trabajo nuestro, ¿no?, como educadores, es la que nos va a permitir consolidar una mejor sociedad. El trabajo que llevamos adelante hoy y siempre, los educadores tienen que ver con esto, con ir transformando a cada uno de los estudiantes que recibimos a lo largo de la trayectoria, ¿no? Nosotros, particularmente en José C. Paz, tenemos una frase muy importante y muy cierta que tiene nuestro intendente Mario Isi, que los estudiantes de nuestro distrito tienen la suerte de comenzar sus estudios allí en el jardín y finalizarlos en la universidad pública, sin tener la necesidad de trasladarse por fuera del distrito. Y esto es una fortaleza que tiene nuestro distrito como pocas. Entiendo que va a haber entre 25, 26 distritos que tienen a lo largo del país esta situación de poder completar los estudios, repito, ¿no?, desde el nivel inicial a la finalización de los estudios superiores allí en la universidad. Y la verdad que, también, ¿no?, replicando a palabras de nuestro intendente, que José C. Paz, particularmente, no tiene estas riquezas naturales como pueden ser los ríos, mares o montañas, pero sí tenemos la riqueza, la convicción, la firmeza de que este capital de conocimiento que, de manera articulada, trabajamos la provincia de Buenos Aires con lo que es el municipio José C. Paz, es reconocida por la UNESCO como Ciudad de los Aprendizajes, y eso pone aún más en valor lo que representa la educación para el distrito, ¿no?, una herramienta central de transformación para la sociedad. Estamos con el profesor, doctor Víctor Salazar, quien tiene también alguna pregunta para el licenciado. Sí, efectivamente. Bueno, es un placer tener aquí, por supuesto, al inspector Aveyar Martínez, y él es el inspector jefe distrital de José C. Paz. Mi pregunta sería, para que nos deshacen, ¿cuál es la función de un inspector distrital en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires? Bien, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Es cierto, la provincia de Buenos Aires está dividida en regiones educativas, digo, esto para poner en contexto, ¿no? Como dije, la provincia de Buenos Aires está dividida en regiones educativas, nosotros... Son 25, 25 regiones. Somos parte de la región novena, que está compuesta por el distrito nuestro, José C. Paz, San Miguel, Malvinas, Argentina y Moreno. Eso es lo que conforma la región novena. Tenemos un jefe regional, que es el licenciado Gustavo Copes, y después tenemos cada uno de los distritos. En particular, hoy me toca llevar adelante este trabajo de articulación. La jefatura distrital tiene la función de llevar adelante las políticas educativas provinciales en el territorio, siempre en un marco de articulación con el municipio. El trabajo, como todo trabajo en la educación, no se realiza solo. Mi tarea central está en esto de articular las distintas políticas que impacten en los servicios educativos. Y esto estoy acompañado de un equipo, de un cuerpo de inspectores y de inspectoras, que a su vez asesoran y supervisan a los directores y directoras de cada uno de los niveles educativos. Para citar algún ejemplo en el marco de lo que es articulación, nosotros articulamos con el área de salud del municipio para llevar adelante distintos planes de vacunación o asistencia general en términos de revisión de todo lo que es el alumnado del territorio de José C. Paz. Otro tipo de acciones en el ámbito del deporte, articulamos con el área de deporte y llevamos adelante los Juegos Jevo 20-24, que es este año, son juegos que están destinados, juegos deportivos, donde los estudiantes del último año de la educación primaria participan, tienen la opción de seis disciplinas, los profesores preparan esos equipos y representan a cada una de las instituciones. Y esto se hace de manera articulada con el municipio por el área de deporte. De misma manera lo hacemos con el servicio alimentario y por supuesto con el área de educación, que está a cargo del profesor Mario Martínez, el secretario de Educación del municipio, digamos que trabaja codo a codo con nosotros, porque es con quien de manera permanente estamos en contacto, asistiendo a las escuelas, acompañando, no solo en estas distintas políticas, sino en el método nuestro que tiene que ver con lo pedagógico. Para ir redondeando la entrevista, quería que usted se expresara un poquito sobre lo que decía hoy el director general de Educación de la Provincia de Buenos Aires, el profesor Alberto Silión, exactamente, porque él expresaba que hay una mala información acerca de este retoque o de este perfeccionamiento de lo que es el nivel secundario. Cuando hizo mención de que algunos medios dijeron que, bueno, ya no se repite, ya no se repite un año, o sea, todos pasan como que nadie aprende, como que nadie sabe nada y lo mismo se le da un título y demás. ¿Qué tiene usted para decir acerca también de esto? Bueno, en primer lugar, tomar las palabras del director general, Alberto Silión, y donde pide un poco más de respeto para nuestros docentes, para nuestro sistema educativo, un sistema educativo que es el segundo sistema educativo más grande de Latinoamérica, un sistema educativo que tiene 400.000 docentes, poco más de 5 millones de estudiantes. Entonces, cuando el director general refiere a este respeto que deben tener, que la sociedad debe tener para CON y las docentes, digo, no la sociedad en su conjunto, pero hay sectores que desde el mero desconocimiento, desde el puro desconocimiento, hacen alusión a cuestiones, puntualmente a esta nueva actualización de un régimen académico, porque remarco esto de actualización, el régimen académico que hoy está enmarcado en lo que es la resolución 1650, es una actualización de la resolución 512. Digo, este régimen académico es apenas una parte, como decía, viene nuestro ministro, una parte de la actualización y de la necesaria transformación que tiene que sufrir nuestro nivel secundario. Un nivel secundario que habla de 100 años, donde pareciera ser que lo único que quedó en algunos medios o en algunos detractores, es la eliminación de la repitencia. Y la verdad que el régimen académico viene acompañado de otras tantas medidas para poner justicia en nuestros estudiantes. Esto de la repitencia, también lo dijo hoy el ministro, no es solo la provincia de Buenos Aires que eliminó la repitencia, pero esto de la repitencia es reducir esta transformación que lleva adelante el gobernador a través de lo que es la Dirección General de Educación y todos los actores del sistema educativo, en particular el nivel secundario, no hace ni más ni menos que impartir justicia, impartir más horas de clase, garantizar mejores aprendizajes. La gran diferencia, si se quiere, que se va a implementar a partir del próximo ciclo lectivo 2025 está centrada en la aprobación y acreditación por materia. Pero también hay una cuestión técnica, está limitada la cantidad de materias. Bueno, hay una serie de cuestiones que hacen que esto esté lejos de pensar que esto es un siga-siga, que vale todo, por el contrario. Esta es una gestión muy seria que trabaja pensando pura y exclusivamente en los estudiantes. Y en ese sentido, en el día de ayer, se llevó adelante la jornada que estaba destinada para brindar toda la información y las especificaciones de algunos de los anexos que componen esta resolución, que ya tres de los ocho anexos ya están en prácticas, ya se han implementado, y el resto se implementarán allí a partir del inicio del ciclo lectivo 2025. Y lo cierto es que las y los docentes lo han tomado con muy buen tino, con esto que reclamaba la sociedad, este cambio necesario para este nivel. Bueno, licenciado, le agradecemos mucho la presencia. Quédese hasta el final, así, bueno, cerramos con ustedes. Vamos a ir a la próxima nota, tiene que ver con la conversión a GNC. Mucha gente lo busca porque el combustible está bastante saladito. En este caso, un equipo de cuarta generación cuesta 1.150.000 pesos, y de esta, y de Quintad, 1.250.000. El aumento fue mucho y cayó la demanda. Nosotros charlamos con alguien que entiende mucho de este tema. Bien, nos encontramos con Nahuel, y ante el aumento de, bueno, lana hasta el gasoil, mucha gente está buscando convertir su auto a gas. ¿Esto es factible? Esto es verdad, sí, es factible, pero hoy está bastante complicado a la mano con el tema presupuesto. ¿Por qué? Y hoy el equipo ya se nos fue un casi 15, 20% más de lo que valía. Así que estamos hablando de un equipo de quinta con 60 que veníamos poniendo 1.100.000. Estamos hablando hoy de 1.200.000, 1.200.000 y monedas. Tenés en cuenta que es una inversión a largo plazo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, es una inversión, pero bueno, hoy en día bajó el tema laboral, lo que es GNC, por el tema de los precios. ¿Las consultas son cada vez menos, digamos, en esta época? Por el momento, hoy en día, sí, son mucho menos. Hablemos de precio, ¿no? Porque si uno tiene un auto estándar, ¿qué precio tiene Colocargas en ese auto? Mirá, un auto estándar, un quinta con 60 litros, estamos hablando de 1.200.000, 1.250.000. ¿Y algo más pequeño? Con 40 litros, y no hay mucha diferencia tampoco. 1.150.000 estaría con 40.000. Bueno, contame, ¿esta nueva generación es mucho mejor, se adapta mejor a las nuevas tecnologías y hay un mito de que el gas le hacía mal a los motores? ¿Esto ya no existe? No, eso no, lo que habíamos hablado la vez pasada no es un mito, eso ya no se dice más, no es lo que decían antes. Ahora es cuestión de tener la decisión de venir e instalar un equipo de gas, y hablando de eso, ¿se puede hacer en cuotas? Se puede hacer en cuotas, sí, pero realmente, no le voy a mentir, no conviene, no conviene por el tema del interés. Los intereses son muchos, ¿no? Los intereses son altos, sí. Hoy siempre le recomiendo a los clientes y a la gente que se pueden poner lo que es efectivo de una vez y te ahorras el dolor de cabeza de estar pagando interés. Bueno, las obleas, las pruebas hidráulicas, ¿también están así en baja? Sí, las pruebas hidráulicas, bueno, lo que es pruebas hidráulicas de obleas estamos teniendo, lo que bajó mucho es el tema de instalaciones, pero pruebas hidráulicas, reparaciones, obleas, todo eso lo veníamos llevando bien. ¿Qué precio tiene? Tenés un costo, lo que es prueba hidráulica, 195, con prueba hidráulica, válvula y oblea, todo junto. La válvula es nacional, no es chino, y bueno, se pone buena calidad. Muy bien, tenemos que seguir hablando de los aumentos abusivos a veces, ¿eh? Tarifazo en plena ola polar, los vecinos cuidan el consumo de luz y gas. Nosotros charlamos con varios de ellos que, por supuesto, están muy, pero muy preocupados. Ola de frío en todas partes, y precisamente la gente necesita calefaccionarse, y para eso trata de, bueno, de alguna manera, evaluar el consumo, tanto en gas como en la luz. Hola señora, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muchísimo frío, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hace con la calefacción eléctrica, gas, para no gastar tanto? No, yo tengo estufa, no tengo calefacción. ¿Y la pone poquita para que no le suba el consumo? Sí, porque si no cargo casi, no llego día a la semana, ya vuelvo a cargar de vuelta el aparato. Claro, o sea que tiene prepago. Sí, tengo prepago. Una situación difícil, ¿verdad? Sí, bien difícil porque no alcanza el mes la plata. Muchas gracias. Nada. Caballero, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, mucho frío, la gente utiliza gas, electricidad, pero también trata de cuidar, ¿no? Con el tema de las tarifas. Obvio, como todas las otras cosas, sí. ¿Cuánto le vino de factura de luz, por ejemplo? No, mucho. Bueno, entonces mucho, ¿qué porcentaje? Mucho, mucho. Bueno, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, gracias. Seguimos hablando con la gente. Caballero, ¿cómo le va? Buen día, lo molesto. Muchísimo frío, hay que calefaccionarse, pero también hay que pensar en el consumo, ¿no? De la luz, del gas. Bueno, sí, sí, también hay que pensar en eso, sí. Pero estaba este... Pero bueno, hay que usarlo y hay que usarlo. ¿Cuánto le vino la última factura de luz, por ejemplo? La última factura me llegó como 20.000 y algo. ¿Y la anterior? La anterior me llegó como 12, 13. ¿Hay un incremento? No, hay un incremento lógico, sí, sí. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo, yo no quiero que me regalen nada. No estoy acostumbrado a que me regalen nada. Ni 20 pesos, ni 30 pesos, no. Yo trabajo y quiero que me paguen. No, punto, listo. No quiero que me regalen nada. ¿Y el gas, cuánto le vino? Bueno, y bueno, el gas ahí va con el gas también, más o menos. Más o menos con el gas. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente. Seguimos escuchando testimonios. Señor, ¿cómo le va? Con el frío, ¿hay que cuidar un poco el consumo de la electricidad para calefaccionar? Sí, sí, la verdad que sí, está todo tan caro, viste. ¿Tiene estufa eléctrica? No. ¿Y gas? Sí, gas en garrafa. Una situación difícil, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál está la garrafa? 10, 12 mil pesos. ¿La de 10 kilos? 10 kilos. Y eso, si la usaste, dura poquito. ¿Cuántas usas por mes? No, no, dos usaré porque la prendo a la noche cuando vuelvo a casa. Lo justo y necesario. Y sí. ¿Cuánto le vino de factura de luz? Sí, me vino un poco mesorbitada y tuve que venir a hacer el reclamo porque si no, no sale adelante uno. ¿Y en cuanto al gas, cuánto le vino? Sí, bastante. ¿Cuánto es bastante? Y 16 y 18. ¿Y antes cuánto pagaba? Sí, como 7, 500. Mucho. ¿Y qué le parece? Por eso hay que hacer trámites porque si no, le pasan por encima a uno. Y ahora tenemos que ir a notas, o noticias mejor dicho, en formato breve y en placas. ¡Pilas! Abre sus puertas del parque para disfrutar en familia de las vacaciones de invierno. El espacio funcionará hasta el domingo 28 de julio, en el horario de 10 a 19 horas. La sede será el microestadio municipal Ricardo Busticucci, ubicado en Néstor Kirchner al 1400. Además, como ocurrió en las experiencias anteriores, la entrada será libre y gratuita. Este año, el Parque Pilar llega con una propuesta variada y actividades que en su mayoría serán bajo techo, por lo que no se suspenderán por lluvias ni por bajas temperaturas. El espacio funcionará hasta el domingo 28 de julio, en el horario de 10 a 19 horas. La parroquia Nuestra Señora del Valle, de Muñiz, allí está una colaboradora de hace muchos años, se llama Elda, y ella nos comenta toda esta situación de la gente que viene a pedir abrigo, ropa, calzado, y por qué no decirlo también, medias, para poder soportar este intenso frío, esta es la nota. Sí, necesitamos mucho abrigo, necesitamos frazadas, calzado grande, siempre pido calzado grande, 42, 44, porque no entra y los hombres por lo general es el número, y bueno, con los que nos pueden ayudar. ¿Cuántas personas están asistiendo últimamente? Y nosotros a la mercadería le damos a 60, 70, más a la gente de la calle que pide, bueno, también se le da. Eso lo compramos con la ropa de la feria. Eso es tan importante que vengan también aquí a comprar, ¿no?, que pueden encontrar cosas a muy buen precio. La gente viene y la gente, vamos a decir, el barrio, vamos a decir, la comunidad, muy solidaria es acá, muy solidaria. Bajan con su bolsita, me costó que me trajeran en buenas condiciones, el que los trajo siempre así, viene siempre así. Pero hay mucha gente que la traía en malas condiciones, parece que ahora va mejorando. La gente toma conciencia. Toma conciencia y bueno, y no tenemos que tirar, tenemos, ¿viste?, todo es útil. ¿Es una situación difícil para la gente que está en la calle? Es una situación difícil para todos. Estamos acá, caímos todos, porque vamos a comprar, mirá lo que estamos pensando ahora, vamos a comprar el azúcar en un lugar que sabemos que es barato, vamos al mayorista que sabemos que es más caro, compramos lo que es más barato en el mayorista, y así vamos buscando precios. Se va a lavar. Y de 10 y 11 mercaderías que dábamos, ya bajamos a 7, 8, cada vez eso nos hace más difícil. Ya sea para traer ropa de abrigo, calzado en buen estado y mercadería, ¿cómo tiene que hacer la gente y a dónde se tiene que dirigir? Sí, mercadería casi no entra, pero está acá ahorita, acá Faría y Azcuénaga, ahí está la secretaría, que quedaría de 10 a 1 de la tarde y está de 16 y 30 a 19, que ahí se puede llevar las donaciones, si nosotros no estamos, las llevan allá y después nosotros las cruzamos. Gracias por este corazón solidario y sigan así. No, gracias a ustedes porque ustedes supieran que la gente viene de lugares que dicen, la vimos en Telerred, así que bueno, reagradecida, reagradecida. Vamos para eso. Bueno, gracias a ustedes. Y estamos nuevamente juntos con mi compañera de Tareas, ¿qué tal? Seguro nos deben de extrañar del otro lado juntos. Del otro lado juntos sí nos extrañan, pero nosotros continuamos con las noticias. Sí, es así y vamos a la localidad de Bellavista, almacenes de barrio resisten un tema también, al igual que el frío, que venimos hablando mucho, que es los locales resisten a los precios. A los precios, sí, resisten a los chinos también, hay muchos supermercados chinos. Los almacenes se están perdiendo, parece ser, ¿no? Y tienen que achicar sus ganancias para que la gente pueda comprar. Así que nosotros tenemos nota con Gladys, que es una comerciante de la localidad de Bellavista, que nos cuenta mejor. Eso, nos cuenta mejor. Gladys, ¿cómo está la situación detrás del mostrador? Sí, pues está muy complicado. Hay que buscar muchos precios, hay muchos proveedores que te venden, que son directamente, y te venden mucho más caros, entonces hay que salir a buscar precios. Y vos tenés que a veces achicar también el margen de ganancia, ¿no? El margen de ganancia y eso también contarle la luz. ¿Cuánto te vino de luz a ver? Es, mirá, no sé, que hace un 300% más. Es increíble. Sí, sí, es terrible. Y uno se tiene que manejar y tratar y encima estar todo el día, porque no es que como antes que uno cerraba, se iba a su casa, descansaba. No, ahora tiene que estar abierto de siete y media a diez y media, once de la noche, para que esto pueda rendir un poco, tener un poco de ganancia, ¿no? Así y todo. ¿Cómo están las ventas? Digo, ¿la gente tiene dinero para comprar? Esto es muy complicado, muy complicado. Se fijan ante lo que llevaban dos, llevan uno. Qué sé yo, también lo que incentivó también un poquito la venta de los chocolates fue la semana de la dulzura, que si no, también está todo parado. ¿Y la gente cómo está pagando? ¿En efectivo? ¿Cómo es la manera de pagar? Pagan mucho de transferencia, mucho mercado pago. Bueno, vos tenés que adaptarte, ¿no? Sí, me tengo que adaptar. Otra no queda, tenés que seguir el ritmo. ¿Buscas armar ofertas, digo, para que el cliente también tenga la posibilidad de llevarse algo, venir, comprar por lo menos, y hacer circular y abrir caja? Sí, hay ofertas, sí, como todo. Están las primeras marcas, están las segundas marcas, ya sea en galletitas, panlap, tal. Lo único que no se cambia es la leche, que la gente si no es serenísima. ¿La gente pasa segundas marcas, digo, a veces? Sí, con todo lo que es galletitas, sí. Sí, sí, por ejemplo, Arco, tenés Bagley, tenés todas esas marcas que las compran algunas, nada más. Entonces tenés que traerte otras galletitas un poquito menos económicas, para que la gente también pueda llevar. ¿Cuánto hace que estás en el rubro, por último? Hace como 20 años. ¿Es la primera vez que te pasa una situación así? Sí, sí, así, tan complicada, sí. Sí, porque la luz, todo, todo suma. Y les va sumando todo y la ganancia es muy poca, pero bueno, hay que seguir. La próxima nota tiene que ver, estamos llegando al final. Tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas. Algo que viene con el frío. Con el frío, exactamente. Y claro, son enfermedades que afectan desde oídos, nariz, garganta, hasta los pulmones. Sí. ¿Está? ¿Cuáles son los cuidados y síntomas? ¿Quién nos va a decir? ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué hace la doctora Mutuo? Nos cuenta mejor. Son épocas difíciles, los cambios bruscos de temperatura tampoco nos favorecen a tener una salud aceptable y hay que cuidarnos entre todos. Recordar que el COVID nos dejó algunas enseñanzas, como es el estornudo en la flexión del codo, la utilización de barbijos cuando uno ve que está con un cuadro respiratorio importante. Sobre todo, perdón, en transporte público, ¿no? Que uno comparte con mucha gente en un lugar cerrado. Sí, eso es fundamental. Y si no, en los lugares cerrados, en el mismo consultorio o en la sala de espera. Recordar todas esas pautas que nos ha dejado y que nos cuidan mucho de las infecciones respiratorias agudas. Mamá y papá tienen que estar muy presentes de algunos síntomas, ¿no? En los pequeñitos, como por ejemplo la nariz con moco, la respiración. Sí, sí, la dificultad para respirar, esa respiración en balancín, el niño muy febril, que a pesar de darle antitérmicos, como es el paracetamol, el niño queda decaído. Así que pautas, cambios en la alimentación, el no descansar bien, todos son parámetros a tener en cuenta para recurrir al médico. Bien, cuando hace calor pensamos en la hidratación, pero en el invierno también la hidratación es buena, ¿o no? Sí, sí, en invierno y en los cuadros respiratorios, el reposo y el tema de una buena hidratación son fundamentales. Una alimentación adecuada, por supuesto, y siempre pensemos en el lactantito con la alimentación exclusiva, como es la lactancia materna. Le pasan todas las defensas de la mamá al hijo, ¿no? Como si fuera una buena vacuna, que también nos da pauta de que se cumpla el calendario, ¿no? Exacto. Tener un esquema de vacunación adecuado a la edad del chico es fundamental. Los chicos que tienen problemas respiratorios, que la familia tenga la vacuna antigripal en esta etapa que estamos pasando es fundamental. Cuanto más si el chico tiene alguna patología de base que requiere, no solamente la vacuna adecuada, sino también el grupo familiar para no contagiarla. Romina Mori, ¿hemos llegado al final? Llegamos al final de Noticias Reacción. Tenemos que saludar a nuestro panelista, bueno, a nuestro invitado y a nuestro panelista. Obviamente que a Vicente también, pero no nos pudo acompañar hasta el final del noticiero, pero hoy estuvo presente con su segmento de Inteligencia Artificial, así que agradecerle de que pudo ser parte hoy de Noticias de la Región. Y tenemos que despedir a nuestro doctor, profesor Víctor Salazar, que nos está acompañando todos los días de Noticias de la Región. Muchísimas gracias, Víctor, por venir en el día de hoy. No, para mí un placer, por cierto, compartir siempre aquí por las noticias de Canal Provincial Telerred, y bueno, dejar una noticia que se va a dar ahora el día lunes próximo, martes y miércoles, es muy importante, que es un congreso de Sinología. Por primera vez se va a dar un congreso de Sinología el día 15, 16, 17 de julio, en precisamente la Universidad de Buenos Aires el día lunes, el día martes en la Universidad Nacional de Lanús, y el día miércoles 17 de julio en la Universidad Nacional de José C. Paz, con la presencia del señor embajador de la República Popular de China, con nuestro intendente municipal Mario Alberto Ishi, y también con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y una delegación nutrida, muy importante, de universidades de la República Popular China. Y antes de despedirme, y agradeciendo por supuesto esta presencia, saludar, porque hoy es el día del médico, del médico familiar en honor, que hoy fue el nacimiento, hace 101 años, del doctor René Favaloro. Así que bueno, queremos saludar a todos los médicos por su gran trabajo, y muchas gracias por esta oportunidad de estar hoy compartiendo el noticiero de Canal Provincial. Muy bien, también tenemos que despedir a alguien que, bueno, tenemos algo en común, un acérrimo hincha del más grande. Estoy hablando del licenciado Adrián Martínez, inspector jefe de la educación de gestión pública del distrito de José C. Paz. Muchas gracias, y seguramente recordar algo, ¿no?, hacia los docentes, usted quería despedirse de esa manera. Sí, no quería, bueno, agradecerles por la invitación, y dejarles un saludo muy especial al cuerpo de inspectores, a los directores y directoras, a las y los docentes, y a los auxiliares. Digo, aprovechar este receso de invierno para recargar energía y poder afrontar de mejor manera los desafíos que se nos vienen para la segunda parte de este año, que son muchos. Y a las familias que sigan apostando y acompañando cada una de las instituciones educativas, a los equipos directivos, que en conjunto, en equipo, vamos a seguir fortaleciendo los aprendizajes de nuestros chicos y chicas. Gracias a todos. Muy bien, hemos llegado al final, Romina Mori. Sí. No tiene ningún saludito, ¿no? No, no, ya lo hizo al principio. ¿Lo dijo todo al principio? Cuando no estaba. Cuando yo no estaba. Claro. Ah, muy bien. Me tomé mi tiempo, saludé. Ah, bien, bien, bien. Hizo social y todo. Sí. Bueno, hemos llegado al final. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar. Dios mediante, en cualquier momento, cuando la noticia... Así lo merite. Amor y emoción, vine al corazón, cantar con la emoción. Gracias por ver el video.